mucho más interesante el refresco en pantallas lo que lleguen lo más alto lo más rápido que se vea un fluido el juego es que el 4k no es interesante interesante en el tema de las consolas si tú lo quieres tener para jugar solamente yo no lo interesante el 4k este mechero pero bueno vale tenemos la cinta yo creo que he cargado la partida correcta y este mechero porque se ha quedado ahí botón izquierdo ya no sirve pues venga coge botón de hecho el ratón cógelo no puedo cogerlo se va a quedar mechero ahí pues me va a acojonar un rato a ver tengo todas las cintas menos una yo creo que una de las cintas me la tenían que dar para acabar así que vamos a coger la de adicción vale la cogemos no ya está sólo quiero una y nos vamos a ir quedando con la cinta a medida que la vamos a pasar porque yo creo que en la partida anterior donde donde no conseguía yo que se abriese el sótano es bueno el sótano lo que es la parte de abajo para que me dices en la última parte de la de la máscara aquí tenemos que ir al cuarto yo creo que estaba roto el juego que no me no sabría algo algo me había saltado vale que yo sepa está automático venga vamos vamos a por esto cierto no tengo pastillas buscamos pastillas va a ser una pena y cuando me pase el juego completo vamos antes de irnos vamos a mirar a ver si consigo el pillar al extraterrestre al bicho lo mirado en los logros de los logros de el gamepad del equipo online como se llame y aún dice que es un extraterrestre para mí es un bichillo muy gracioso vale pegamos a tirarnos por aquí por cierto y por aquí pastillas mira hay pastillas vamos a guardarla vamos a mano de aquí en lo de la cinta es como una especie de bono no nada un contenido extra en en realidad a la historia de este hombre entonces enciende todo tenemos que hacer algo vale haguelo multimedia comenta yo quiero una gráfica pero por su precio justo una RX 580 a 800 euros eso es demasiado como todas pues te digo que por ese precio te compras una Xbox Series X tienes los gráficos al máximo y los tienes es que lo tienes pasa que tu quieres usar Linux y quieres hacer otras cosas pero bueno al final si vas a jugar al Gamepad te sientes confuso lo entiendo todo está burroso que si venga vamos a beber venga quiero beber muy caro esto es muy caro para un tío es que cuesta un dineral puede gastar 600 euros y luego la tarjeta es es regular es mediocre pero si es que las tarjetas que hay ahora con RTX no superan excesivamente la 1060 que tengo yo lo que pasa es que tienen el tema del RTX vale estoy optimizado para eso pero cuentan entre 400 y 600 euros y ese no es su precio bueno o sea esas tarjetas pueden costar deberían de costar 500 euros entre 4 y 500 pero bueno compre una 3070 creo que es mil y pico de euros 2000 euros claro tu ten en cuenta que equipos pierde que Microsoft pierde pasta con la con la serie X y que claro que merece la pena joder lo tenés todo ahí no lo tenés aparte porque era jugar pues juega y ya cuando bajen las tarjetas más adelante porque tendrás que más adelante habrá un escalón seguramente lo que va a pasar con esta generación que haya un escalón de repente de esos 600 euros 600 de tarjetas mediocres de repente pues bajen 200 euros de golpe o 300 porque ahora mismo lo que hay es un cuello de botella con el tema económico y están reservando tecnologías tecnologías que necesitan rentabilidad ya te aconsejo que te tome que sí que sí me estoy tomando a ver si pasa esto rapidito joder este tío este tío es como un culé mira mira esto fue ayer cuando estaba jugando contra el valle pobrecito qué pena pero lo que sí que me dio pena fue el Sevilla me acordé de ti digo pues con las con las imposibilidades que tenía el Sevilla de pasado es que el problema es la situación económica actual pero si no veis esta situación el tema de de la granja de bitcoin si es que no sé no sé cómo va a evolucionar esto desde luego ya las gráficas no son solamente para juegos ni para desarrollo gráfico sino para el tema del desencrito es lo que yo veo la cosa complicada yo por eso antes yo sí que decía de 8 coño joder antes de comparte un cacharro pues coge y actualiza tu pc no tu ordenador tu computadora no tu pc sino tu computadora y tiene ahí mira ahí tengo el primer trozo de máscara cojela desgraciado coge el trozo de máscara y por eso digo yo que ahora mismo lo que mejor se puede hacer para si quieres tener juego al máximo nivel no puedo subir te voy a hacer algo espérate se me ha olvidado hacer algo voy a ir despacito aunque llevo muy buen tiempo 5 horas y me he pasado los 3 capítulos en menos de 5 horas ya solo me queda pero bueno porque no puedo subir ahora vale tengo la cama ya está la cama vale ahora creo que me dan un sustillo me dan un sustillo bueno ya tengo el primer trozo creo que son 8 vamos a ver donde es venga vamos a poner la segunda cinta la primera cinta liquida porque por aquí no no me han dado ninguna cinta no hay una bombilla en el suelo esto se enciende vale tengo que mirar porque me falta una cinta todavía que yo estoy en que me la daban con otra al terminar una de estas te daban otra cinta vamos para abajo o sea con la serie X pues tienes la RTX casi casi al máximo que se puede dar hasta que las tarjetas gráficas se puedan en 3000 euros que se puede gastar o 2000 o 1000 euros que 1000 euros me parece una brutalidad vamos a coger otra cinta venga la cinta de Christie no, no, no ya está solamente esa venga cogemos esta cinta cogemos esa cinta venga cogemos esta 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 grit esto que es lo que era a ver esta que es lo que era esta chiquillo ah vale la del cuervo bueno pues vámonos para la otra casa ahí por aquí vamos a mirar a ver si está por ahí a ver si está por aquí el extraterrestre está ahí no no lo veo no está bueno pues miramos la otra mesa puede puede estar en cualquier mesa vámonos eso se lo gastan los youtubers que ganan dineral lo admiten no lo digo yo pagar cantidades indecentes por un setup de la nada pero que da igual que sea un youtuber eso es un gasto eso es gastar dinero en tu empresa comenta de la NASA perdón de la NASA no me quiero decir que tremenda videojuego digo yo no necesitarán un estándar el estándar va a ser la equipo serie X y ahí está ahí sí no a un libro bueno venga vámonos vámonos vamos a buscar al bichito vamos a mirar al bichito y hostia de todo que se me había olvidado que donde estaba vale sí porque el bichito aquí no está el bichito ¿verdad? no aquí está en la librería esa en la la coquita en el mueble ese o en este mueble y este mueble que hay un mueble esto está apagado está encendido voy a encender aquí a ver si lo pillamos el problema del bichito es que en cuanto la punta tienes que darle al ratón si no lo das al ratón no lo pilla no está porque hay droga no hay droga y por aquí hay droga hay una vela vamos a encenderla por aquí hay algo no hay nada quiero que tenemos que coger lo que es que claro he intentado vamos a subirnos aquí vale se cae si es de mechero y el mechero ¿te pasa? no puedo entrando el mechero vale venga tenemos que ir a por el taburete 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 bueno eso que allá me acordé de agua multimedia digo hay que ver que cerquita en esta de pasar a octavo pero nunca ha pasado octavo porque yo no entiendo el Benficar no es mucho mejor equipo que Sevilla ni de coña no entiendo yo por qué leche no no me han pasado vale háguelo multimedia comenta un canal del que no estoy suscrito ha iniciado un 2 4 de alo manda gebs me saltó el aviso y no estoy suscrito alo si es que hacen publicidad pues de gente que a lo mejor les conviene por alguna razón no sé por qué pero bueno yo no soy de estar al día no o sea yo estoy en contra de estar continuamente al día en el mundo del videojuego porque eso es consumismo puro o sea no tiene tiempo de disfrutar su juego hazlo cuántas horas pueda tener de juego no borras mira aquí está el cuervo decía yo muy alo Edgar Allan Poe vamos a firmar el contrato hay que hacer algo con el cuero no no puede llegar al cuero no se podía hacer mal nada no así acepto acepto o sea cada uno que lo hayan sacado ahora lo que pasa es que bueno yo por eso por aprovechar el gamepad porque yo el gamepad tengo una cosa si no juego mucho no voy a jugar a algo de multijugador pero no me conviene porque barato barato no yo creo que tiene el precio justo yo me pasa voy a ir despacito no sé yo si te podían hasta agarrar pero yo creo que no 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 te pueden hacer nada no venga a ver que estás mirando todo que gente más tonta mirando la paloma vale otro trozo de la máscara más un trozo grande ya llevamos dos 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 de siete vale muy bien eso que hay algo ahí vale ya llevamos dos trocitos vámonos voy a mirar antes de volver a la casa para por la cinta vamos a tomar un poco de pastillita hay que tener cuidado con esto que esto resulta muy pesado vale vamos a ir despacito a ver si está por aquí extraterrestre extraterrestre es un extraterrestre por aquí por las escaleras esta para tomar por culo otra cinta no quedan pocas negligencia la saca negligencia la saca negligencia sacamos supongo yo que es la segunda cinta la roja no no que esté roja vale vale para sacar creo que hay la de negligencia no negligencia está el tío bailando yo no he visto un baile más chungo que ese vale este es el supermercado vámonos vamos a mirar aquí por si encontramos está ahí creo que sí a ver no está vámonos vamos vamos qué ruido podrá haber bajado por la escalera no por la escalera parece que es más rápido que va más directo no baja por la escalera bajo sí vamos más rápido vale vamos a mirar a ver si está por aquí está ahí está ahí está ahí te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo cabrón te estoy viendo hostia que dónde está el punto me cago la matalla el punto lo he pillado 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 ¿no? toma lo he pillado lo he pillado sí te atrapé rena cuajo a ver dice enviaste a ver a su planeta lo he conseguido lo he conseguido lo he pillado venga vámonos lo he pillado lo he pillado he conseguido el logro ese no es que no es que me haga mucha ilusión pero bueno comentar se supone que sí 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 no me han dado me han dado el logro el logro porque hay que pillarlo dos veces creo o no sé si hay que pillarlo una vez que una vez porque yo la primera vez pensé que lo había pillado pero pues lo he visto ¿no? sí sí ahora lo miramos voy a guardar el mechero que creo que no me hace falta si puedo guardar esto bien el otro día lo comenté que yo no sabía que este juego lo habían hecho cuatro personas cuatro o cinco es alucinante no tiene para azar no he visto que tenga bugs importantes a nivel gráfico funciona increíble y el diseño de niveles aparte del tema de los puzlas que yo me quejo mucho del tema de los puzlas que son un poquito pero bueno entra dentro para que tengas que dar vueltas y vueltas por la casa yo no puedo comer a un juegazo de cuatro personas y el post trauma que lo ha hecho está haciendo una persona sola y el from darkness también lo hizo una persona parece alucinante vamos a ver que digo es un juego muy bien hecho hombre from darkness le falta un poquito ¿no? de cocción pero tiene un momento muy intenso que se llama comprar cerveza por cierto como se llama la cerveza craft beer craft beer me tengo que quedar con craft beer me voy a hacer una camiseta con craft beer y la voy a poner a la venta en la tienda del reto con el logotipo de craft beer papito la tienda de reto compran una taza compran una taza pues creo que no voy a comprar cuantas cajas llevo si llevo un montón de cajas es verdad que allí en Estados Unidos venden las cosas a los grandes hay botellas de cerveza de los litros enormes como los refrescos los refrescos allí hay creo que hay pues son botellas no son garrafas botellas en 5 litros de refresco y parece que es lo más normal del mundo bueno hemos comprado esto y ahora que ahí ya da a ver un segundillo venga vamos a beber rapidito y venden gaseosa también en botella enorme y la leche la leche bueno allí creo que son garrafitas son como garrafitas háguelo multimedia comenta como en Alemania hay latas de un litro hombre eso aquí ni de coña hombre pero aquí o aquí hay cerveza de medio litro de medio litro está bien tampoco está tan mal pero allí es que es todo lo grande es muy bruto todo y apareció realmente bajo así que tiene sentido como dicen la comisa rápida aquí yo la veo cara pues yo soy caro yo soy caro bebe tú bebe no le hagas caso a mojar que nos tienen que dar la máscara el trocito de máscara Dwayne Johnson entonces el protagonista que es el de las películas estas de rápido y furioso a mí me gusta ese actor me parece un buen actor de acción un buen actor físico no sé qué se suele decir esta cara es que está esforzando el tío con razón le costaba respirar tenía ahí un brazo de máscara vale el tercero me falta que lo multimedia comenta ayer me pilló en carretera y cené en un burriquín todo lo hacía desde el panel que ponen pero a lo que voy a menú XL XXL etcétera sí pero aquí no tienen acabas con los tamaños de Estados Unidos o sea míralo por ahí bueno tú no estuviste en Estados Unidos alguien por aquí estuvo viviendo un tiempo en Estados Unidos espérate me falta la cinta vale ahora creo que me daban una llave o algo aquí había algo por aquí me pego un portazo en cuanto me vaya vale o era cogiendo otra cinta y me daban una llave el logro no lo conseguí ya no le va a salir más el extraterrestre bueno pues nada esta cinta la buchaca yo me refiero a los tamaños que hay allí aquí pone XXL y cosas así pero realmente no son tamaños XXL lo que hay allí sí que son tamaños XXL que los ves documentales de estos de allí de Estados Unidos hace un par de años y se estupido bueno si es que así claro eso sí que es comida barata y rápida creo que es la última cinta que hemos cogido está en diferencia sin diferencia venga que ya tenemos unos cuantos pedacitos llevamos dos cuatro llevamos tres pedacitos cuarto a ver a ver chiquillo la puerta con cadena a ver que donde estaba esto where where we are ah vale eso es venga vámonos para voy a coger mi mechero mi pastillita vámonos porque que yo sepa no hay más logros por ahí interesantes los que me faltan son logros de terminar el juego vete en contra siempre me olvido de que porque es más rápido son logros que tendría que tener ya no sé como no me no he podido terminar el juego antes cuando sea aquí vale guardamos las pastillas nos vamos al infierno vamos al infierno abuelo multimedia Antonio vámonos 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 macho ah no esto no es no es el infierno ese de la barca vikinga la la barca hombre que de vez en cuando a mi me gusta a mi antes no ahora ya no a mi antes me encantaba lo de comerme una hamburguesa al infierno en las pastillitas número uno toca pastillitas número uno a mi antes me gustaba ir a un sitio se llamaba bueno creo que todavía existe en Córdoba se llamaba 2952 donde te ponen una hamburguesa por que se era barata por 6 euros pero una hamburguesa que eso no te lo comía estuve en un día yo yo llegaba a pedir allí una había una hamburguesa especial o algo parecido de cerro ya no sé de qué era yo no he visto una cosa más grande que era imposible que se te desencajaba la mantíbula eso todo en el masona o en otros sitios eso es ni de coña y de carne buena se ve que hoy Twitch está sobrecargado hoy se nota en el lag de los mensajes claro es que puede ser por el tema del halo seguramente es por el halo no te veas todo yo creo que es por el halo venga coño tómate la pastilla ya coño no no quieres pastillas no quieres pastillitas no quieres pildoritas amstranitas ahí lleva ahí lleva venga venga vamos al infierno yo creo que por aquí vamos al infierno no no macho todo el trabajo se nos ha ido ah vale este no era el infierno eso que hizo tiene pastillas puedo cogerlo que no venga que bien pinta vale pues muy bien pues muy rico si tú supieras si 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 claudica y hay que claudicar por el momento en que te pille es que cuando estás trabajando y tienes que comer y sabes que tienes que comer porque como no comas y estás conduciendo a lo mejor por ejemplo cuando yo estaba con las rutas y tal tenías que comer y seguir y no comes sabes que te pega luego el bajón si si tienes que comer lo que sea yo he comido asquerosidades pero todavía hay que comer entonces ¿qué pasa? no puedo coger eso este no se abre este no se abre este si se abre ¿no? se ha atascado este no se abre y ahora se ha abierto esto ¿no? ansiedad yo he comido asquerosidades pero tienes que seguir para adelante tienes que seguir para adelante solo que mucha gente que no ha tenido casa de sacrificio a la hora de hacer hacer todo esfuerzo no entiende ¿no? si estaban en el infierno yo sabía que estaba en el infierno venga rapidito hostia no me he fijado que el suelo estaba lleno de guasa está lleno como de calaveras y cosas así ¿no? ok buenos días ya no es tabaco ¿qué te pasa? como mola vamos a observar eso que de estas cadenas ¿dónde van? ¿es un gigante o algo? es una especie de árbol en medio como un pozo ¿no? se van tirando por ahí rapidito venga vamos a coger la barca vikinga es como un árbol está haciendo constantes referencias al árbol de la vida y el faro y el faro la barca para adentro ¿qué te pasa? háguelo multimedia comenta pues ese infierno no difiere mucho de la vida real jajaja cara muy sonriente bueno en serio te mueves por estos ambientes mira ah mira ahí está un gigante ¿no? que está ahí atrapado pero esa es una cabeza oye y si visitamos creo que no se puede creo que no se puede no se puede comentar hola a todos buenas ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? a ver iba a jugar a Lalo para probarlo pero se ve que se me ha pasado bajarme la actualización de la campaña no podemos visitar eso me está pasando como la otra vez la otra vez también intenté visitar la voz digo a lo mejor hay algún secreto o algo del juego pero no te juego al lineal y punto che sí si tú a ver mueve la puñetera barca ¿qué pasa? ¿hay aquí algo? ¿qué pasamos con los pegos? estoy perdiendo el tiempo vamos a dirigir la barca al mira, mira ese mira ese mira ese cuando te va a la cama muy cansado casi caes hombre no así con un disparo en la cabeza la verdad que este juego no muchas bromas no ese cromo o el caramu sonriente buenas noches aquí está el búho intentando descargar el talalo no se está descargando la verdad que va rápido los servidores de microsoft van como las balas yo creo que esa que ha terminado ya eran 50 gigas habrá yo que sé lo que ha tardado 20 minutos 25 buenísimo el 1 pero tú jugaste al multijugador porque yo soy de campaña a mí las campañas si me gustan me agradan que me cuenten una historieta a través de la perspectiva en primera persona mola venga a ver si nos dan la máscara el trocito de máscara que nos falta y la cinta me tienen que dar la cinta yo también yo también yo soy de campaña a mí me aburre me aburre muchísimo en el multijuego comenta muchísima hora los racks de servers de microsoft son de otro planeta no los he visto solo puedo imaginar no es que es el futuro de videojuegos los juegos en la nube el gamepad como se llama de nube como se llama la tecnología que tienen allá el club la nube de microsoft el futuro de hecho sony tiene alquilado la tecnología la inteligencia artificial de los servidores de equipo o sea por eso te digo que sony sony ha perdido el tren sony ha perdido el tren se supone el azure el azure el azure el azure lo tienen contratado tiene monopolio tiene monopolio de la nube y funciona que eso es una brutalidad una brutalidad se supone que todos esos que hemos visto todos esos muertos ¿qué pasa tío? ¿verdad? aquí protestando ¿quién quiere? ah que está ha pasado la luz bueno ahora te voy a enciendo ¿vale? que viene aquí el gato aquí este chiquito anda este chiquito o sea yo no he probado todavía es lo mismo que estaba intentando Apple con con su como es la plataforma de juego esta en la nube y me van los nombres entre gatos muertos y a los infinites se me van los datos de la cabeza la plataforma esta que tiene no funciona bien ni de coña pero es por el tema de la servidora que no va bien que no va bien eso no funciona funciona un rato puede funcionar el 60% del tiempo pero no va bien lo de Microsoft si va bien Azure es un posto pero solo te hablo desde la teoría no son servers cualquiera que lo son pero se apoya en otras tecnologías la tecnología no es la inteligencia artificial Stadia 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 si, si pero no funciona eso no va bien eso no va bien ni de coña yo lo he probado y no ni es broma eso bien vale hemos llegado aquí me tienen que dar me tienen que dar una máscara o algo ¿no? espérate un segundito voy a bajar un segundo que yo sepa aquí no no simplemente hay velitas ¿no? velitas vale aquí no hay nada ¿no? venga digo a ver si es que la otra vez pasé por aquí no cogí la máscara o algo Stadia no funciona ahora yo he probado juegos de en la nube del Game Pass o sea el Game Pass Ultimate incluye el Game Pass en la nube y eso funciona muy bien y no necesita por eso el tema de de que yo creo que la serie X va muy bien pero que vamos que dentro de nada todo el mundo va a alquilar de hecho de hecho cada Game Pass sino un alquiler un Netflix de videojuego por favor quiero mi quiero mi trocito quiero mi trocito de máscara comentar arroba cromwell 11111 pues yo pensé en su momento en tener ese servicio la verdad ¿yo? y a día de hoy me gustaría probarlo pues yo te digo yo prueba ya que lo tienes y en algún momento puede ser que incluso que te convinga prueba el de el de Microsoft que es de Microsoft aparte de que se ve mil veces mejor que el de Stadia pues joder es que va todo con Ray Tracing por ejemplo puedes ver la forma al máximo y con Ray Tracing porque las máquinas que te engañas no son las que tú tienes en tu casa al final se va a poner todo tan caro que esa va a ser la opción más económica al final me vas a dar la máscara es mi opinión vale porque yo el estadio lo he probado y y cada 20 o 30 minutos tenía un un golpecito o había momentos en los que en ciertos tiempos coño vas a ir se supone que todos los muertos que hemos visto los hemos causado nosotros es que el plato comenta a mí nunca me llamo la atención además de que no me fío de que en cualquier momento se te pueda cortar la conexión yo también yo también yo también no me gusta la filosofía me están hablando de los chiquillos ahora es una vergüenza yo te detecto tus hijos te detectan aquí me detecta hasta el patito deberías morir sabes que hazlo tú mismo no te voy a ayudar a liberarte mátate tú sin ayuda solo vete al infierno bueno pues muy bien me vas a dar la máscara o qué me voy al infierno pero me vas a dar la máscara ¿no? qué trocillo por favor a ver ahí está ahí está la máscara arroba cromo el 1111 o que incluso dejen de prestar el servicio de la noche a la mañana y ¿cómo pasó con otros productos de Google? y te quedas sin juegos o sea los juegos que has pagado que son 60 porque el trollo de esta 10 no es como el Gamepad que paga una mensualidad y fuera y te da una serie de títulos si no el rollo es que compras el juego para la plataforma entonces es que ese modelo de negocio no puede funcionar en la vida o sea compras el juego y sigues dependiendo de de algo externo cromoel 1111 comenta claro esa es otra con Steam se compran los juegos alegremente y en cualquier momento quiebra y se acabó hombre en Steam se supone bueno voy a dejar voy a dejar no voy a decir lo que parece en Steam al fin al cabo tú compras el juego y se supone que el licenciate la van no necesita Steam en el Gamepad si es verdad tienes que vale ya me he pasado esta cinta y no manda otra coge esto déjala venga vamos a por otra cinta ya está esto está acabado vámonos coño grito bueno vámonos a por otra cinta ya tenemos cuatro pedacitos vamos a por el quinto se supone se supone es un riesgo sí pero seamos positivos en ese aspecto crongo el cara muy sonriente tengo 46 títulos en Steam xd pues pocos tienes hay gente que tiene ahí cientos cientos y cientos pocos tienes vale creo que esta cinta es la que hemos cogido no me he fijado yo que cinta es la que he cogido bueno tenemos cuatro pedacitos vamos a por el quinto diferencia vale creo que este no la cinta que yo tengo que matar por ahí tenemos cuatro pedazos con el quinto a ver este pedacito de máscara cuál es y si vale ahora me tienen que dar una llave ahí de atrás tiene que estar ahí está comenta yo también tengo algunos pero no me he gastado más de 10 euros en el más caro claro claro eso también lo pasa pero que yo sepa cuando tú tienes el juego te deberían de dar una licencia una especie de de permiso para jugar sin conexión y yo yo vamos yo siempre he tenido la cabeza que eso era así pero no esto que es pastilla pastilla para mí hombre claro que sí una pastilla venga vamos hombre lo que me parece una locura no es justificable ¿verdad? no es justificable yo tampoco yo tampoco me parece muy loco eso con las opciones que hay hoy en día porque es que hace unos años la situación era totalmente diferente a la actual tiene que haber esta situación donde hay tantísima oferta y tanta opción es que Steam cuando te pone ofertas te las pone yo como máximo he pagado 20 euros de ahí no pasó me recuerda a la rebaja de Herbie ¿te acuerdas? ah no ni físico no hombre joder sí en cartucho sí en cartucho sí otra cosa en la época del DVD pero en cartucho cartucho pelita ¿eh? en cartucho arroba cromo el 11111 acuérdate de nintendo 64 pero nintendo 64 de 15.000 pesetas soy viejo no lo sé pero no que va muy muy a una época muy reciente va a una época excesivamente reciente tira para atrás tira a los juegos de NES las 8.000 pelas y fíjate lo que son los juegos las 8.000 pelas se pagaban y había algunas especiales que que costaban eso y de super nintendo me refiero a cds de pc claro tenía que ser una super novedad hombre según porque hay juegos como el wing commander y cosas así que que eran un montón de cds y en aquella época bueno pero que sí que sí que tenés razón que está carísimo o sea esos precios son prohibitivos lo peor de todo es que la gente se acostumbra se acostumbra a todo y encima no tener no tener el juego físico o peor aún al no tener siquiera los juegos acabados bien no hay o sea ya están acostumbrados a no tener ni los juegos completos vamos si no comenta aguelo multimedia cállate que yo me compre el señor de los anillos para la super de importación americano y me costó 15.000 pesetas bueno pero claro pero eso era una inversión en friquísimo eso era friquísimo eso no era al mercado pero que super nintendo y de la neo geo ni quiero decir nada pero eran cartuchos claro bueno pero a ver había títulos que eran caros pero es lo que tú dices novedades o franquicias concretas pero a ver el neo geo es que era un juego profesional eran una máquina recreativa si estás hablando de los juegos en cartucho otra cosa es la neo geo en cd que eso fue un poco esta fue de todo el neo geo cd entre que el la entrada era basurilla y los tiempos de carga eran los de la neo geo tiene sentido que fueron tan caros tiene sentido porque tú realmente estabas comprando la máquina un formato compacto me cago la leche no veo nada comenta la neo geo era el roll royce de las consolas pero que no era una consola en sí de verdad era una máquina recreativa compacta no era realmente una consola para uso doméstico sí que lo era para ricos pero era no había no no se había abaratado no se había optimizado para televisiones sino simplemente habían cogido una placa base y ala eso no es eso no es una consola doméstica ni de coña eso no era esa es como la sharp 68000 era una estación de trabajo que lo vendían la van a comprar porque la habían hecho compacto pero realmente no se puede decir que eso fuera de uso doméstico la neo geo ahora la super nintendo tenía juegos de 12.000 pelas las novedades y por ahí la megadrey que yo sepa la megadrey no llegaba nunca a las 10.000 9.000 10.000 pero que no pero todos leíamos micromanía y similares y veíamos sus precios UF Cramwell 1111 comenta yo la neo geo solo la conocí por la hobby consolas vale ya tenemos pedacito de máscara neo geo era un producto elitista y realmente era un capricho de la propia compañía era una máquina recreativa ahora la neo geo cd si que es una consola porque ya el hardware era ya bastante antiguo ahora ya llevamos 5 4 pedacitos 5 pedacitos comenta arroba Cramwell 1111 ya no estoy solo en eso cara muy sonriente pero a que te refieras se crea neo geo eso no lo vio casi nadie quien se iba a gastar un sueldo completo en un aparato sin juego y ya vimos los precios no te acuerdas o en la multimedia 79.000 para la era que costaba neo geo y los juegos creo que había uno de 32.000 24.000 creo que eran los que ya eran bastante viejos una locura imposible es que nada más que ver los precios se te quitaban las ganas pero creo que no tiene sentido con una neo geo te podrías comprar una de las dos de 16 y disfrutar el doble es que tampoco iba a disfrutar mucho más la última que tengo este sería el sexto pedazo y me tendrían que dar la cinta o lo que sea me falta una cinta ¿cuál me falta? yo no veo la necesidad de tener una neo geo hoy en día vale esto va bajando abajo venga yo sé donde esto va abajo ahora ¿dónde le eché está la cinta? yo no cogí una cinta aquí arriba cuando el episodio de Lucy el episodio de Lucy es el último que yo he hecho aquí hay una cinta pero esa la cogí ¿dónde le eché habré dejado ya la cinta? yo para mí ya he cogido toda la cinta aquí arriba yo no he dejado nada pero nada haguelo multimedia comenta me pongo a FK vuelvo en breve vale vale va a comer va a hacer cosas guays vale voy a comer voy a hacer caca ahora dice te lo dedico te dedico mi pino como a la navidad de hoy en día adoran a un pino será el pino que yo planto o el pino que plantas tú ¿dónde está la cinta esa que me falta? yo no yo creo que la he cogido de los tres capítulos las que me daban con los capítulos ya he cogido yo pero creo que me falta alguna ¿te caen algún mueble adaptado? venga vamos a por el pedazo número 6 de máscara por aquí no hay ninguna cinta ¿verdad? venga pues vamos a por el pedacito número 6 voy a tomar un poco de pastilla bueno no el número 6 realmente no me hace falta la cinta porque yo no sé si es que tengo que poner la cinta para que se active bueno venga vamos a poner no digo el número 7 estaba pensando en el número 7 que es el de abajo porque aquí no hay ninguna cinta ¿verdad? no hay ninguna cinta por ahí por aquí está la pistolita creo que se me está instalando el halo está pasando aquí cosas raras cargando un poco por aquí no hay ninguna cinta ¿no? la séptima y la séptima que es la de o por lo menos yo la hice la última vale tengo otro pechero vale tengamos por aquí se activa la sexta pero claro se activa al meter la cinta como que ya no sirve pues el pechero lo acabo de porque dice que no sirve vale vale yo vamos a coger el mazo vale hay que tener cuidado que coge esto no para la izquierda yo lo voy a hacer aunque tarde un poco más yo lo voy a hacer bien he visto por ahí gente que lo hace porque claro yo ya estaba desesperado ¡puff! me quedo sin puta madre coño mira el cabrón el tío pues me ha matado joder hasta hasta en estos momentos me va a dar susto el juego me va a dar sustito la leche háguelo multimedia ah no estaba fuera del teclado jajajajajaja que tío para burlarse de mí sí no para burlarse de mí a ver venga vamos a hacerlo bien y mira que he dicho lo voy a hacer despacito para que no me pegue el tío susto pero coño es que no me ha dado tiempo a poner la bombilla pero es que viene el monstruo ¿no? es que viene detrás mío ¿qué pasa? no entiendo nada mira venga vamos me estoy equivocando porque creo que es primero el de al fondo a la derecha como cuando va a un bar vale vamos a coger la bombilla vale vale en teoría si va haciendo esto no te tiene que salir monstruito en ningún momento pero bueno yo este juego pues a mí me encanta este juego y lo que pasa es que estoy ahora ya un poco cansado porque ya me había pasado anterior no entiendo por qué leche no se ha activado la puerta en la otra partida me lo tiene que pasar por una tercera vez una burrada vamos o sea que me ha gustado tanto que no me importa haberlo jugado una tercera vez pero hombre creo que primero tenemos que venir por aquí vamos a hacerlo como la otra vez voy a coger esta ay ay vale pero antes de esto vamos a intentar creo que esto es un logro o sea esto que voy a hacer ahora es un logro que ya lo tengo pero bueno yo lo voy a hacer así vaya a ser que no se active la última cinta y este es la misma hay que coger la caja esta hay que esperar un segundito creo que esto hay que dejarlo aquí tirado cogemos la caja aunque creo que la caja donde está la caja la tengo guardada ah ya la tengo guardada no sé si no sé si que venía de ir a comprar tabaco porque aquí que yo sé para ni nada no sé si hay algo esta es la habitación de la radio de los números las habitaciones de los números acordáis de eso me hace más roto hay que hacer algo aquí hay una silla no ya vamos ahí vale colocamos aquí esto caja subimos a ver si es que aquí hay algo que yo no he cogido en ninguna en ninguna de las cintas he tenido que hacer nada más que o sea que es lineal la cosa interactuar de Johnny para ti no hay que hacer nada esto a un logro creo que como pero aquí no hay nada ni esto se abre ni nada aquí tampoco puede ir a ningún sitio menos día venga vámonos vamos a hacer las cosas bien pues todas las bombillas estas pues yo las quito y las pongo vamos ahora rompemos esto nos dan el trocito de máscara ya tenemos seis y nos falta uno pero me falta la cinta anteriormente en otro episodio en la la partida aquella va me falta la cinta claro que sí yo estoy haciendo las cosas bien me falta la cinta que no sé creo que ah vale ya sé dónde está vamos estoy en que está en el salón debería estar en el salón no en la salita sino en el salón vamos para allá dónde que tengo que acabar bonito yo un bechero me viene viene el bechero venga estoy a punto de acabar y luego me quedaría un par de pegoletes un porque aquí no hay nada ¿no? yo sé porque aquí no había cinta había una cinta creo que en este mueble te voy a guardar la bombilla háguelo multimedia comenta cara muy sonriente anda que el inglés de la locutora es la releche jajajaja de la locutora locutora ah porque es ruso la cinta me falta yo sabía aflicción venga en aflicción me tienen que dar la pista la pista pero yo por ser las marcas voy a mirar por aquí así bueno voy a tomar pastillas la rusa tú no has escuchado nunca las emisoras de números de hecho funcionan todavía lo que pasa que yo ya no las pillo esos de chiquitillos sí que se pillaban con radio un poquitín más potente se pillaban y en el campo puedes pillar la radio de números están todo el rato diciendo números hay muchos por ahí muchos programas de misterio de arosa o viento y tal que hablan vale yo creo que el penúltimo es esta de aflicción a ver aflicción esta es la última cinta y el último pedacito me tiene que activar lo de abajo metad si hombre tú sabes más tú sabes a solo sabes tolina ya y alguna cosa ya me seguro que sabes y la ensaladilla vale se supone que me han activado lo de abajo vale tengo que ir a la otra casa vale este ya está activo en teoría está activo venga vamos a ir por la palanquita vale vamos a ir por la palanquita vamos a andar la luz porque aquí ya no quedan más cinta ni más nada no vale vale vamos a ir por el final este juego creo que tiene varias finales ahora no me queda muy claro coge la palanca no no puedes coger la puñita de la palanca puedes coger la palanca por favor por favor venga vámonos con la palanquita a levantar el suelo vamos a hacerle la operación cambio de los setas perfecto vale agastamos un poquito venga levantamos al suelo comenta bueno también sé la canción de eurovisión de Rusia de 2020 que fue anulado el concurso por la pandemia si el grupo es Little Big creo y mezclan inglés y español si yo el otro día puse puse un grupo muy gracioso aunque yo no sabía que había yo después he averiguado que salieron en el 2020 por Rusia yo conocí al grupo por la canción soy alcohólico está bien está bien soy alcohólico me parece una canción muy graciosa y hay otra por ahí que es como esto tiene que estar activo o sea que yo sé pero tiene que estar activo ahora entonces lo tengo por ahí ahora si se la pongo tienen dos otras canciones que son muy buenas son muy muy graciosas son realmente un grupo de parodia no es un grupo es un grupo musical pero yo creo que por el tema que pasa venga pasa que gracia ahora suena musiquita y ahora si se puede porque ahora se puede y anteriormente no se podía bueno venga vamos a pasarnos esto venga por fin lo que me ha gustado son muy graciosos y tienen mucho talento tienen muchísimo talento ahora que se repiten a veces un poco a mi lo de la Eurovisión entonces eso no me convencía mira a ver esto es lo que hay debajo de la casa de este hombre en teoría y este hombre ha provocado muchos muertos en teoría en teoría todo esto que es parte de su limbo pues lo que nos están diciendo puede haber un pasillo pero algo bloquea el camino hay que buscar un aparato entonces nos muestran esto son transgresores bueno son parodietas no tienen otra cosa hacen humor con hacen humor y punto mor ácido pero tampoco son nada de otras jueves y al cabo lo que hacen es música tecnodisco hacen la verdad que hacen unos cuantos estilos y son muy chulos son muy chulos son muy chulos la transgresora es tampoco es que no a lo mejor si lo ves desde el punto de vista de un ruso sí puede ser puede ser que allí las cosas puedan ser muy diferentes tal vez tengas razón en ese punto vámonos voy a apagar esto es lo que yo he dicho en la otra partida porque el hecho no se me abría a la puerta lo intenté de todas las formas metiendo cinta sacando cinta metiendo cinta sacaba la cinta comenta tran y esores lo que les dejan comercialmente no nos engañemos bueno vamos los mosquinos es cocido los mosquinos es cocido todo bien vamos a apagar esto el chilo está vacío para tomar viento nos quedamos sin mechero tenemos otro mechero y yo creo que no me hace falta más más la palanca estamos cerca del final estamos cerca pero todavía hay que averiguar un par de cosillas tenemos la parte derecha la parte izquierda y creo que primero va la parte derecha vamos para allá yo creo que no la necesito más la palanca a ver bueno venga vamos a mantener me he tomado una pastilla yo estoy yo la primera la primera vez que me lo pasé yo pensaba que este hombre había hecho algo haguelo multimedia comenta no me cansaré de decir que Visas es un adulterio gráfico una maravilla si, si no, no, no y que esto es lo que te digo esto se va a convertir en un clásico un juego hecho por cuatro personas cuatro o cinco digo lo de cuatro o cinco porque no estoy seguro de que sean cuatro pero hecho por cuatro personas imagínate tú y equipo metió pasta este es un juego de estos indie de estos que se puso de moda hace unos años con la plataforma de de del del live comenta aguelo multimedia yo este juego lo veo tan super recargado que me pierdo pues está seguro porque no lo pruebas porque no no lo estás jugando pues no te metes dentro de a ver que también pueda ser pete había duchas por aquí no había que meterse en las duchas estaba la llave por una ducha no estaba por aquí vale la llave de esto creo muy inmersiva el juego pete a ver si está por aquí la llave pero no la llave estaba en el otro sitio vale ya sé dónde está que por cierto en el otro sitio creo que me mataron un millón de veces espérate necesito encontrar la llave pero no encuentro espérate vamos a otro sitio de esto ya sé que no me acuerdo creo que podemos bajar por aquí y subir por el otro lado a un juego de realmente a una videoaventura podemos decir que es una videoaventura perfectamente porque con una puzla enrevesadillo enrevesado arroba cromo el 11111 es que también hay que admitir que no es un juego para todo el mundo también el concepto está bien el desarrollo me gusta programación el resultado final es como todo cada uno tiene un sí sí no claro por supuesto es un juego de género aquí está la llave vámonos van a cerrar la puerta ¿verdad? vale vámonos 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 corre 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 creo que tenía que a ver si me podía subir ¿no? por aquí ¿no? yo creo que me podía subir ¿no? no a ver ahí ¿me ha matado? ¿me ha pillado? no, no me ha pillado vale hasta que yo descubrí esto madre mía o sea la de veces que morí no no me puedo dar la vuelta ahora pero yo morí de veces una burrada porque no sabe lo que tiene que hacer pero que es un juego de género ya lo que digo a mí me encanta porque no busca el público sino lo que busca es hacer yo es que veo las habitaciones llenísimas de cosas cantidad de cajones es que eso es lo por ejemplo si hubiese ido rápido esas llaves se me habrían pasado seguro claro claro no pero yo pero aquí el juego busca eso busca detalles y en el detalle es donde te meten los sustos porque te concentras y el juego es muy difícil es de los juegos más difíciles que yo he jugado pero de largo pero la he tirado yo pero de largo o sea ahora mismo lo que yo estoy haciendo parece muy sencillo pero es que hasta llegar a esta conclusión pobre mía me he tirado 7 millones de años haguelo multimedia comenta arroba cromwell 1111 yo te aseguro que a mí se me habrían pasado pero viendo a vos jugando se me hubieran perdido muchas cosas vaya ya tenemos la tarjetilla y creo que ya podemos abrir la puerta de abajo un momento vamos a ver la tarjeta que no me he parado ni a ver la tarjeta de quien es dice Lewis Taylor operador operador masculino vamos yo para mí esto es una de las mejores juegos un juego muy inmersivo que en realidad va a estar dentro de su mundo y a ver Crowell otra cosa es que vaya con mucha prisa si vas con mucha prisa pues no no es tu juego tu tipo de juego o el ritmo que tiene el juego el que mata a Petrice me voy a callar que creo que está en el final ¿no? los materiales que son una preciosidad la tasela la loseta la todo es precioso todo vale creo que está el final bueno que yo sepa no 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 esto no es ningún final ahora que os recuerdo me tendrán cada la última parte de la máscara ¿no? ¿qué tengo que hacer aquí? no me acuerdo se va a tirar por el pozo lo que digo esto no recuerda a un ojete entre drogas y ojete va al juego ya tirate ven luego la manzana prohibida hacen referencia al árbol de la vida lo que parece que se ha cargado un montón de gente yo creo que este o ha sido una especie de envenenador de gente no sé es que no me queda muy claro luego se carga a la familia al principio del juego es una manzana podrías ahora qué va a ser un montón de cadáveres sin ojo están como manchados de petróleo o no no sé no sé no sé cómo interpretarlo tampoco es que sea muy explícito muy explícita la explicación está claro que este ha causado un montón de muertos eso es lo que me queda claro y por eso es el tema del suicidio salimos de aquí y ya me tienen que dar la última parte de la máscara dámela 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 qué mala hay dos o tres objetos que puede escoger habitaciones pequeñas una cantidad razonable de habitación claro y esa es la gracia del juego el juego ten en cuenta que es la casa solo o sea la casa el sótano y la parte de arriba y luego si hay unas cuantas escenas pero esos son lineales totalmente voy a mirar yo creo que el extraterrestre no aparece nunca más vamos a por la máscara y por eso este juego el diseño de niveles es tan genial pero sobre todo es lo que estaba comentando antes abuelo multimedia el tema de que no es un juego para todos es un juego de terror de auténtico miedo entonces no busca realmente aparte o sea creo que equilibra bastante bien el tema de la videoaventura el buscar objetos fíjate podemos coger creo que se pueden coger los jarrones te voy a soltar esto ya parezco tonto con un jarrón pero que lo del jugador casual no existe existe simplemente gente que le gusta algún tipo de género que hizo mucho daño la prensa hace mucho daño es un jugador casual o te apetece jugar o le entra el juego que pasa que yo porque no juegue al mario bro ya no me gusta la plataforma venga vamos a coger la máscara que pienso la máscara no bueno pues creo que he hecho un tiempo arranco ¿cuántas? 8 horas 7 horas este juego 7 horas yo calculo que yo este juego le he podido echar más de 50 horas y lo digo en serio son las 50 horas dando vueltas y mirándolo todo pasa que ha sido entre directos y luego lo he vuelto a jugar tres veces en una semana son una semana no en dos semanas en dos semanas ya no sirve bueno pues ya tenemos ya se supone que hemos completado casi todo el juego y tenemos musiquita guay vamos a colocar la cinta en su sitio a ver creo que me faltan las matriuscas no las he conseguido todas y además tengo una llave tengo una llave sin usar hay que ir a la llave me explico yo por mi estilo de vida laboral y social solo accedo a juegos que son rápidos bueno pues pero te veo a ti y eso me satisface igual claro que no no si pero son generados gustos son gustos no si si hombre ten en cuenta pero tu ten en cuenta que lo que a mi me gusta lo que yo quiero promulgar a ver yo he jugado esas 50 horas por supuesto pero no seguida a lo largo de casi un año y medio me lo empecé a jugar en enero del año pasado un año o sea en enero no se si antes y le echaba pues al día pues lo que se que le echaba una orilla una orilla y media dando vueltas por la casa fíjate como mola la casa con un natural entre comillas que hay algo vale voy a ir arriba a por hostia no puedo coger no yo supongo yo que ahora podré ahora cuando termine el juego podré ir a por la habitación 302 aunque ya me han dado el logro pero bueno ahora puedo salir de la casa se ha atascado no puedo me ha quedado la llave esta y el chocolate está abierto mira la casa muy bonita un momento se ha atascado que tengo que ir a la otra casa porque no esto no se abre vale vale no puedo abrir puertas en serio solo puedo bajar por aquí pero eso es para suicidio hostia solo me puedo ir por ahí solo me puedo venir por aquí muchas horas muchas horas yo me pasé el follow track no sabiendo a lo que me enfrentaba digo y fueron muchísimas horas y luego todo el mundo hablaba del new vega y tal y cuando fui a jugarlo digo yo no puedo no puedo tanta hora no se puede y además de jugar después de jugar al red redentio al red redentio que también tiene una ingente cantidad de horas y es que no se puede tantísimas horas pero si poco a poco todos los días un tratejo no hace falta está la familia creo que está el final bueno se lo merece este hombre el desgraciado luego el final comenta claro muchísimas horas y arenas y seguidos porque pasan tantas cosas que si lo espacias en el tiempo acabas olvidándote de las cosas cuelgazo a ver si hace la segunda parte supongo yo que son cinco personas yo creo que son cinco personas y en sonido creo que la parte del sonido sí que necesitaron de cuando le metió microsoft pero yo creo que fueron cinco personas hay uno dos tres cuatro cinco y entre ellos lo demás son todo producción lo demás producción aquí carta bueno y luego toda la parte opcional a la hora del juego que habrá el manso además te salió con la vitola de ser el juego espiritual de PT yo creo que el PT bueno este juego le da mil vuelta a lo que hubiese sido Silent Hill porque yo creo que Silent Hill lo que promulgaba aquella démon no era el juego porque el juego al final de la demo no sé si os acordáis era que salía de la casa el Reduce el protagonista salía de la casa se veía aquella venida yo creo que el juego no hubiera ido por el tema de la casa baldita hubiese ido por otro sitio es lo que yo pienso es lo que yo pienso yo creo que este juego mucho mejor que claro este final yo creo que ahora podemos seguir jugando yo creo que este final era el final bueno yo para mí que cuando terminaba nos dejaban otra vez en la casa a ver si nos dejan en la casa porque ahora carga y no sé yo si estaba vamos a seguir comentar y no saldrá pero entonces tendrán kpi jajajaja que es kpi no sé lo que es kpi tío me he hecho unas cosas horribles hostia pues me he quedado sin el bueno la habitación 302 el bailecito que se echa a luz pido perdón hablo técnicamente es que no sé lo que es kpi pero no va a dejar con la duda dime dime qué es lo que es cargando a ver estoy cargando la última partida pero no sé yo si puedo volver a jugar o sea si ya he terminado el juego no es cuando salgo vale os voy a enseñar antes de he cogido el trocillo vale voy a ver si creo que no puedo no a ver no he cogido todavía la máscara pero no sé si vosotros visteis el último logro creo que el último creo que he conseguido todos los logros menos el de la matriusca que claro antes de seguir podríamos venga vámonos espérate me he equivocado que no es por aquí ya no necesito esto ni necesito eso vale venga esto me faltaba esto que no lo he hecho por ir con las prisas de conseguir la máscara no estoy tan que para abrir esta caja fuerte pues cogíamos esta llave vale y cogíamos esto que es la habitación 302 que está en el otro piso y creo que me faltan solamente las matriusca ahora voy a mirar los logros aunque a mi los logros me dan igual pero bueno ya que estoy comenta comenta el KPI es una analítica que se hace para que hay estadísticamente se analice un desarrollo de una tarea ah vale sí bueno ah vale sé lo que es no sabía yo el acrónimo que había utilizado pero sé lo que es bueno esta es la habitación 302 que creo que es el último logro que es gracioso yo cuando lo vi me quedé alucinado lo pongo yo no sé si lo viste la otra vez es un chiste comenta el KPI no sale en ningún lado es privado o no pero el seguimiento el seguimiento ese sí sí porque yo estuve en un proyecto de turismo y tal y no turismo este es un chiste pues ya está la niña tontorona bueno pues eso es lo último que me quedaba yo creo que ya está voy un momento vamos a darle a esto ya andamos a pasar el juego y voy a mirar un momento donde está la que es es un guiño al cine aquí